Y bueno, Washington D.C. se considera uno de los destinos turísticos más asequibles para todos los bolsillos, pero pocos saben que el acceso a sus principales atracciones y museos es gratis. Y eso no es todo. Liliana Henao nos muestra la manera más económica de visitar la capital del país. Liliana. Efectivamente, bienvenidos a Washington D.C., la capital estadounidense que, según estimados, recibe al año más de 19 millones de turistas nacionales solamente. Así que acompáñenme a recorrer lo que algunos expertos en turismo también consideran como la capital de la diversión a bajo costo. Este verano, destino Washington D.C. Decenas de atracciones gratuitas, parques y monumentos históricos y, por supuesto, la mundialmente famosa Casa Blanca, hacen de la ciudad capital el lugar perfecto para vacacionar. La institución Smithsonian, el complejo de museos más grande del mundo, tiene 19 museos gratuitos y para todos los gustos. Pueden ver desde una nave espacial hasta fósiles de dinosaurios y el vestuario de Salia Cruz. Y para las mejores tarifas de hotel, la mejor época hotelera en D.C. es finales de julio o agosto, o de fines de noviembre a marzo, dice Elliot Ferguson, presidente de Destination D.C. Y si usted se anima a visitarnos en la capital, ni siquiera tiene que rentar auto. A la mayoría de las atracciones se puede llegar caminando, en bus, en metro o hasta en bicicleta, lo que le ahorraría cientos de dólares en una semana de vacaciones. La entrada al Zoológico Nacional, parte de la institución Smithsonian, también es gratuita. Ahí las cebras, búfalos, elefantes y por supuesto los mundialmente famosos ositos panda, son deleite de niños y adultos por igual. Tenemos una población latina, bien vibrante, el teatro gala. Y ni qué decir de los cientos de restaurantes representando a las 117 diferentes culturas que viven en la ciudad. Y un consejito más para nuestros futuros visitantes este verano, es que se vengan armados con un buen bloqueador solar, una buena botella de agua y un par de zapatos muy cómodos para recorrer las millas y millas de diversión que les esperan en la capital del país.